Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. Tengan la bondad de sentarse. Hermanos, vamos a acercarnos al capítulo cuarto de la Carta de San Pablo a los Efesios. Hay una frase muy importante en ese capítulo, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Y por supuesto, ese es el gran mensaje de este encuentro de la Renovación Carismática Católica en Broward. La unidad, la oración de Jesucristo, que todos sean uno. Tengan en cuenta, hermanos, tengamos todos en cuenta que si se trata de la oración de Cristo, es la oración inmediatamente antes de padecer. Por eso se le suele llamar la oración sacerdotal. Es decir, que es la oración que le da sentido al sacrificio mismo de la cruz. Es decir, que es la oración que capta el porqué de esa inmolación. Si Cristo ora por la unidad inmediatamente antes de ofrecer su vida en la cruz, quiere decir que el sentido más profundo del sacrificio de Cristo es recuperar la unidad. ¿Cuál unidad? La unidad que se había roto entre Dios y el hombre. La unidad que se había roto entre nosotros como seres humanos. Y la unidad que habíamos perdido también con la naturaleza. Como lo recuerda el Papa Francisco en su carta encíclica, Laudato Si. Es decir, que la obra del pecado es siempre división. Lo propio del pecado es dividir. De manera que se rompa el camino entre Dios y el hombre. Se rompa el lenguaje entre nosotros, seres humanos, hombres, mujeres, niños, culturas, razas. Se rompa el lenguaje y se rompa nuestra relación de armonía como la ha querido Dios con la naturaleza. De modo que el ser humano encerrado en su pecado mira la naturaleza, pero la mira ¿cómo? La mira como cantera, como un lugar simplemente de extracción. Mientras que el plan original de Dios es que este mundo fuera jardín cuidado por el ser humano. La obra del pecado es la división. La obra propia del demonio es la división. De hecho, una de las interpretaciones de la palabra diábolos. De donde viene por supuesto diablo. Es esa. Diábolos es el que causa la división. Y por eso, para superar, para vencer las obras del demonio, está el sacrificio bendito de Cristo en la cruz. Fíjate cómo la cruz de Cristo tiene dos dimensiones. Una dimensión horizontal en la que están sus brazos extendidos. Como puente que permite que todos nos reconozcamos nuevamente como hermanos. Y una dimensión vertical que nos abre hacia arriba a la reconciliación con Dios. Y que nos abre hacia abajo a la reconciliación con nuestro propio ser y con el mundo que Él ha creado. Esa es la cruz. Lugar de reconciliación. Y por eso, la súplica por la unidad no es una súplica más. De algún modo es el corazón mismo de la obra redentora de Cristo. Y por eso, estoy tan feliz de que se haya escogido como tema central de esta conferencia de la Renovación Carismática, precisamente la unidad. Ahora bien, la unidad tiene muchos enemigos. Y por eso, vamos a dividir esta exposición, esta última charla del día de hoy, precisamente en descubrir cuáles son las raíces de la división. ¿De qué manera el enemigo malo y, por supuesto, nuestra debilidad y tendencia pecaminosa nos llevan hacia la división? Por lo pronto, la Sagrada Escritura nos cuenta, a partir del capítulo tercero del libro del Génesis, cómo se produce división. Fíjate cómo en ese relato del pecado original, ahí se nota inmediatamente cómo donde entra el pecado, entra la división. ¿Qué es lo que intenta el enemigo? ¿Qué es lo que intenta el demonio? Producir desconfianza. Donde había una relación de transparencia y de confianza entre Dios y el ser humano, el enemigo llega a producir, a generar desconfianza. Su primera frase, ya es un resumen de su programa. Es verdad que Dios les ha prohibido comer de todos los árboles del jardín. Fíjate cómo la primera intervención del demonio ya es para producir división y desconfianza. ¿En qué se nota? En que el gran esfuerzo, el gran intento de Satanás es desfigurar la imagen que tú tienes de Dios. De manera que Dios aparezca como un personaje cruel, como un tirano, ausente de mis necesidades, lejano de mi afán de felicidad. El enemigo, Satanás, quiere ante todo producir esa desconfianza, quiere generar esa división. ¿Para qué? Para pasar de la desconfianza a la desobediencia. Y después, ¿qué sucede cuando se ha cometido la desobediencia? Entonces te das cuenta que Adán y Eva se esconden entre los árboles del jardín. Expresión literaria preciosa para mostrar la distancia. Entonces, fíjate, las tres van con la letra D. Desconfianza, desobediencia, distancia. Intentan alejarse. Se ha creado distancia entre Dios y el hombre. Dios llama al hombre. Dios llama a Adán. ¿Por qué te has escondido? Esa es la pregunta que finalmente revela la realidad del pecado cometido por Adán y por Eva. Entonces, tengamos así como marco general de la obra del enemigo esas tres letras D. Desconfianza, desobediencia, distancia. Eso es lo que pretende hacer el enemigo en nuestra relación con Dios. La desconfianza, básicamente, se resume en dos preguntas. ¿De verdad le importa a Dios lo que a mí me suceda? ¿De verdad Dios quiere mi felicidad? Esas son las dos puñaladas, las dos espinas envenenadas que Satanás quiere meterle al corazón del hombre. Esas son las dos preguntas. ¿De verdad Dios, de verdad Dios se preocupa por lo mío? ¿De verdad a Dios le interesan mis necesidades? ¿De verdad Dios tiene en cuenta mis anhelos? Esa fue la estrategia que utilizó el enemigo en el caso de Eva. Meter esas dos espinas envenenadas. Cuando le dice, no puedes comerte ninguno de los árboles del jardín. Fíjate lo que eso quiere decir. Estoy condenada, tenía que sentir Eva, estoy condenada a morirme de hambre viendo frutas. Eso es lo que le está diciendo el demonio. Es decir, tú no le importas a Dios. Eso es lo que le está diciendo el demonio. Tú no le importas a Dios. Tú no cabes en la casa de Dios. Tú no cabes en la generosidad de Dios. Él no se preocupa por ti. Ese es el mensaje del enemigo. Esa es la espina envenenada. Pero, junto a esa, la otra. Tu felicidad no le interesa a él. Ni mira por tus necesidades, ni mira por tu felicidad. Entonces, con la palabra de desconfianza, aparecen esas dos preguntas. Qué bueno para los que están tomando apuntes, porque esta es una descripción, que trato de hacerla lo más fiel y bíblica posible. Una descripción para que sepamos aplicar de modo práctico a nuestra vida. Porque cuando la gente se aleja de Dios, se siguen alejando de Dios por esas dos espinas envenenadas, que lamentablemente le siguen funcionando al demonio. Y yo no quiero que esas espinas sigan funcionando en tu vida. Yo no quiero que esa mentira siga teniendo poder sobre tu vida. Te repito las dos preguntas, que son las dos espinas envenenadas de Satanás son. Primera. ¿De verdad Dios tiene tiempo para ocuparse de tus cosas? ¿De verdad a Dios le interesa lo que hay de paz? Y segundo, ¿en serio Dios quiere tu felicidad? Esas son las espinas envenenadas. Y cuando la persona va sintiendo que su necesidad no va a ser respondida por Dios, y que su felicidad no le importa a Dios, entonces se pasa de la desconfianza a la qué? A la desobediencia, a la desobediencia, solo que la palabra desobediencia hay que decirla un poco más fuerte, para que aquellos que todavía están bajo el poder del almuerzo. Recupérense un poco más fuerte, para que la desconfianza a la desconfianza la inyecta el demonio con dos espinas envenenadas, que son dos preguntas. ¿De verdad Dios se preocupa de tus cosas? Parece que no. Y la segunda espina envenenada, a Dios sí le importa que tú seas feliz, a Dios no le importa eso. Dios lo que quiere es mantenerte ahí, haciendo lo que a Él le parece, pero a Dios no le preocupa tu felicidad. Y claro, estas dos espinas envenenadas hacen un daño brutal, un daño salvado. Cuando una persona tiene un hogar bonito, y se lanza por el camino del adulterio, ¿qué le está pasando? Es víctima de una de las dos espinas envenenadas. La iglesia, o si digo mejor, Dios me manda a ser fiel a mi esposa, pero mi felicidad parece que está en esta otra pareja, en esta otra mujer, en este otro hombre. Entonces, por un lado está Dios, con su mandato, porque ya es un diranía. Y por otro lado está la felicidad, aquí. A Dios que me importa mi felicidad, entonces a mí no me importa Dios. Esa es la estrategia del enemigo. Esa es la estrategia del enemigo. Entonces, hay que tener claras las dos espinas envenenadas. Las dos espinas envenenadas son las dos preguntas, te las repito por última vez. Entonces, si te las pierdes ahora, todavía vas a tener una recuperación. Recuerda que todo esto se está grabando, entonces puedes conseguir los materiales para ver todo lo que te perdiste por el agotamiento. Entonces, a Dios si le importa lo que yo estoy viviendo, Dios quiere de verdad mi felicidad. Esas son las dos espinas envenenadas. Las dos espinas producen desconfianza. Y de la desconfianza se pasa a... ¿Se pasa a qué? Se pasa a la desobediencia. ¿La desobediencia qué es? En el caso de ese relato del pecado original, Eva come de esa fruta. Para convencer a Eva se necesitó todo el poder de un ángel. Un ángel caído, pero un ángel, que es una naturaleza superior a la nuestra. Para ganarle a la mujer fue necesaria la intervención del ángel. En cambio, para ganarle a un varón, bastó la mujer. Por eso yo digo que la Biblia es feminista. Porque en más de una ocasión la Biblia presenta la fuerza increíble que tiene la mujer, para lo bueno o para lo malo. Y eso es algo que nadie lo puede negar, porque ahí está en la Biblia. Acuérdate en el libro de los jueces, cómo nos presentan a un señor que era supremamente fuerte. ¿Cómo se llamaba? Sansón. Y Sansón dicen que podía vencer a 10.000 filisteos, hombres. Pero a él lo venció una filistea. No se les olvide que Dalila era filistea. Y si ustedes miran el libro de los jueces, descubrirán que desde adolescente, prácticamente Sansón tenía un gran interés por las filisteas. ¿Ve? Ahí es donde está el problema. Ahí es donde está el problema. Entonces la Biblia es más bien feminista. La Biblia muestra que una filistea puede más y gana más que 10.000 filisteos. Si eso no es feminismo, entonces explíquenme qué es el feminismo. Así que por favor, un aplauso para las mujeres aquí presentes. Entonces, lo primero ya vimos que era la desconfianza. La desconfianza la produce el enemigo haciendo preguntas sospechosas, creándote duda. Oye, ¿a Dios sí le interesará lo que a mí me pase? ¿Esta enfermedad que yo tengo sí le... ¿Dios sí sabrá que yo estoy pasando por esto? ¿O Dios no se da cuenta que hace rato que estoy pasando por esta enfermedad? ¿O por esta pobreza? ¿O por esta... ¿O por este dolor? ¿O por esta situación matrimonial? Y luego la pregunta, hermana, ¿qué es la otra espina envenenada? ¿Y Dios sí quiere mi felicidad? Porque yo trato de mantenerme fiel. Yo trato, yo trato. Pero... Pero me cuesta mucho trabajo y me siento cansado y me siento aburrido y me siento débil. Y cada vez la tentación aparece más feliz. Y entonces llega el momento en el que la persona dice, ¿Qué hago? ¿Sigo siendo fiel y aburrido o empiezo a ser infiel y divertido? Esa es la segunda espina. Ya se trata de sexo, ya se trata de salud, ya se trata de honradez. Cuando te proponen que hagas una trampa en el trabajo, ¿hay que te están diciendo? Lo que te están diciendo es, mira, tú puedes seguir fiel a tu puerco Dios y te quedas de pobre toda la vida. O, tú puedes pasar por encima de la ley de ese Dios y ganar, ganar mucho. ¿Ves? Esa es la espina. Esa es la espina del enemigo. Y ahí es donde mucha gente cae. Unos cuantos se mantienen fieles. Pero aquí seguimos la historia de la rebeldía. Cuando la persona recibe esas espinas, entra en desconfianza. Y el que entra en desconfianza ya tiene el corazón dividido. Y el que tiene el corazón dividido se parece mucho al que está sentado en lo alto de una pared, muro. Y esa persona que está así, en la altura, muy fácilmente se cae. No se nos olvide lo que cuenta precisamente el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando estaba predicando el apóstol San Pablo. Y San Pablo, a él sí lo dejaban predicar, ¿sí? Sin problema. No como en algunos lugares donde uno lo invita. Y entonces cada rata está animada. ¡Pare! A mí cuando me hacen así, yo digo, debe ser que necesitan sanación en la muñeca. Eso es... Eso es... No sé si es que no sé entender bien. Pero a San Pablo no le ponían ese problema. Yo no sé por qué a mí sí, claro que hay diferencia, claro. A San Pablo no le ponían ese problema. Entonces, San Pablo predicaba y predicaba y había un muchacho que estaba sentado en la ventana. ¿Eh? Y el que está sentado en la ventana o está medio adentro, medio afuera. Con medio mundo afuera, medio mundo adentro. ¿Y qué le pasa al que está medio y medio? Se cae. Se cae. El corazón dividido es un corazón fracasado. Es un corazón que se cae. Otro ejemplo muy notable es lo que le sucedió a Herodes. Herodes. ¿Qué nos dice la Sagrada Escritura sobre Herodes? Hay dos Herodes, ¿no? Un Herodes llamado Herodes, el grande del tiempo del nacimiento de Cristo, que fue el que hizo la mayor parte de la reconstrucción del templo de Jerusalén. Y luego hay un hijo de él, pero peor que el papá, también de nombre Herodes, que es el Herodes del tiempo de la pasión de Cristo. Son dos Herodes distintos, padre e hijo. Este otro Herodes, el del tiempo de Cristo en su ministerio público, ¿qué característica tenía con respecto a Juan el Bautista? Lo admiraba, muy bien. Lo admiraba y lo escuchaba con gusto y le pedía consejo en muchas cosas, nos dice la Sagrada Escritura. Pero Juan el Bautista, que era un hombre de Dios, no ocultaba la voluntad de Dios ni el plan de Dios, ni siquiera delante del Rey y ni siquiera delante de un amigo. Gran lección para nosotros, gran lección. Herodes era amigo de Juan. Herodes admiraba a Juan y Herodes tenía muchísimo poder. Tres razones para que Juan se hubiera callado. Pero Juan no se callaba, ni porque sea mi amigo, ni porque tenga poder, ni porque me admite. Porque a veces cuando la gente nos admira, tememos perder seguidores. Eso le pasa a veces a los padrecitos, a los que invitan a muchos congresos, y les invitan a muchas misiones, y la gente los aplaude, y la gente dice, tan bonito el padre, tan bonito que habló el padre. ¿Qué dijo? No sé, pero bonito, bonito el padre. Y uno de predicador se puede dejar envolver en ese torbellino de la fama, de la vanidad, de los medios, de los aplausos. Tan bonito el padre, no, ningún bonito el padre. El padre no es tan bonito tampoco. Eso lo tiene que decir el confesor del padre. Y les aseguro que el confesor del padre lo que tiene que decir es, ¡Recen! ¡Recen lo que puedan por ese tipo! Esa es la realidad del padre. Sigamos. Entonces, ¿qué pasa? Que Herodes admiraba a Juan. Eso podía haberle tapado la boca a Juan. Porque cuando uno se siente admirado, uno por no perder la admiración, se calla. Por eso hay muchos sacerdotes que cuando asciende en la escala de los medios de comunicación, ya empiezan a callarse los temas polémicos. ¿Para qué? Para no perder oyentes, para no perder seguidores de Twitter, para no perder seguidores de Facebook, para no perder seguidores de Instagram. Yo quiero decir desde aquí un mensaje cariñoso a todos los padres populares y a todos los predicadores y predicadoras y grupos de oración y grupos de música. No atriesguen por la popularidad la verdad del Evangelio. ¡Sí! No lo digas, no lo digas. Herodes. Herodes. Herodes admiraba a Juan, pero el hecho de que Juan se sintiera admirado, no le tapó la boca. Herodes era amigo de Juan, pero el hecho de que Herodes fuera amigo, no le tapó la boca. Porque a veces uno, cuando va a condenar ciertos pecados y cuando va a hablar de las cosas como no son, las dice con fuerza, pero cuando está con el amigo, ya se ve. Entonces resulta que uno, por ejemplo, no está de acuerdo con el aborto. Este es un caso muy real. Me acuerdo de una señora, católicísima ella, católica hasta que ya. Una vez tuvieron que hacerle un trasplante de médula del hueso para sacar un poco de médula católica. Una colombiana. Era una colombiana católicísima ella. Pero póngale cuidado lo que pasó. Y ella siempre, todo lo de la iglesia, la iglesia y la iglesia. hasta que una hija, la más bonita, la más inteligente, la más exitosa, la que siempre sacaba el mejor puntaje en el colegio y en la universidad, resultó embarazada. O sea que se ve que por aquí también pasa. Bueno, resultó embarazada. Y esta mamá, católicísima, acompañó a la hija para que abortara. ¿Eh? Entonces, cuando se trata de los principios generales, ahí decimos una cosa, pero cuando ya es mi hija a la que se le va a dañar su profesión, su carrera, su nombre, entonces ahí sí calladita, vamos para la orta. ¿Eh? ¿Se da cuenta? Lo que hace el tema de los amigos. Yo conocí a un sacerdote sin que fuéramos demasiado amigos, solo conocidos. Y este padrecito es una historia que he contado en otros lugares. Seguramente ustedes pueden haberla oído. Este padrecito yo lo llamo el padre de la pizza. No porque trabajara en una pizzería, sino porque él le daba trabajo a las pizzerías. O sea, comía bastante pizza. el padre este tenía un grupo de matrimonios, un grupo de parejas, amigas, pero no era un grupo pastoral, eran sus amigos. sus amigos del alma. ¿Y qué pasa con este padrecito? Que él, como ser humano, como yo, como usted, como cualquiera, quiere tener amigos. y un plan muy frecuente en ese grupo de amigos era salir a comer, cosa que es perfectamente natural, perfectamente normal. Salían a comer, muchas veces salían a comer pizza, ¿ve? ¿Usted estaba ahí? No. Bueno, en todo caso, salían a comer pizza ese grupo de amigos. Y muy bien, la pizza, compartir. A mí me parece normal eso, yo no le veo ningún misterio a eso. Les repito, un sacerdote es un ser humano como cualquiera, necesita tener sus amigos, sus amigas, y eso está bien. Siempre, las cosas, pues se supone que deben tener un orden, pero dentro de ese orden, es bello que el sacerdote tenga a sus amigos. ¿Qué pasó? Que dentro de ese grupo había una pareja de novios, y un día en una de esas comidas, con una pizza grande, deliciosa, esta parejita, él, joven, profesional, exitoso, bien parecido. Ella, joven, profesional, exitosa, más bonita que él. le dicen al resto del grupo donde estaba el padre, algo tenemos para contarles, todo el mundo pensó que iban a decir que se iban a casar, no, queremos contarles que, bueno, resumiendo, es que yo ni sé cómo fue, ese discurso yo no me lo sé, resumiendo era, estamos viviendo juntos, y queremos invitarnos, oiga esto, queremos invitarnos a que nos acompañen, para tener una celebración, ahora que vivimos juntos, tener una celebración juntos, de modo que la próxima pizza va por cuenta nuestra, dicen ellos, sin casar, y ahí está el padrecito sentado, y ahí viene la pregunta, mira, ¿qué puede hacer el padre? Él podría tomar una actitud iracunda, que no es lo que yo propongo, iracunda, ¿cómo se me ocurre? no sé qué, yo no propongo esa actitud iracunda, pero tampoco puedo estar de acuerdo con lo que sucedió, ah bueno, entonces la próxima pizza ya, y aquí no ha pasado nada, ¿por qué ese padre toma esa actitud? porque esos son sus amigos, por no perder esos amigos, porque él sabe que si en ese contexto él dice, oye, pero yo necesito hablar con ustedes, y si él se pone a sacar la cara por el sacramento del matrimonio, y por la enseñanza de la iglesia, esos amigos lo van a rechazar, para no perder la amistad de esa pareja y del resto del grupo, callado la boca, y allá llega el padre a ver, a hacer presencia, a comer la pizza, aquí no ha pasado nada, queriendo tranquilizar su conciencia con la idea de que si yo los quiero y los quiero y los quiero, un día van a llegar, entonces fíjate, fíjate lo que son las cosas, a veces la amistad nos tapa la boca, yo no estoy proponiendo agresividad farisea, yo no estoy proponiendo lastimar ni humillar a nadie, pero tampoco puedo estar de acuerdo con la gente que se queda callada simplemente porque es mi amigo o porque es mi amigo, esto no puede ser, pecado por omisión, me lo recuerda aquí muy bien, eso no puede ser, cuanto más amigo, cuanto más amigo y más cercano, más lo tengo que acercar a Dios, cuanto más amigo, claro, debe hacerse con calidad, con prudencia, con tiempo, con oración, con humildad, pero hay que hacerlo, tú no puedes quedarte en una actitud de complicidad, estamos viviendo una época en la que muchos confunden la misericordia con la complicidad y creen que la manera de ser misericordioso es dejar pasar todo, dejar pasar todo, nada más anoche me estaba escribiendo una amiga y me dice que su cuñado se ha acostumbrado se ha vuelto un verdadero vicioso de la marihuana, en la familia todo el mundo sabe pero nadie quiere mencionar el tema por evitar problemas, eso es pecado, provisión pero volvamos al caso de Herodes y Juan Bautista ya te dije Herodes admiraba a Juan pero Juan no se cayó no se quedó callado simplemente por conservar la admiración de alguien tan importante como Herodes Herodes consideraba a Juan su amigo pero Juan no se quedó callado por conservar simplemente esa amistad de hecho el lenguaje de Juan ustedes se acuerdan como era no te está permitido vivir con la mujer de tu hermana así tal cual no te está permitido y Herodes era muy poderoso tan poderoso que finalmente lo mandó a encarcelar era muy poderoso pero el poder tampoco silenció a Juan y por eso yo les voy a pedir hoy a ustedes rueguen a Dios ustedes que son gente de oración rueguen a Dios para que siempre tengamos pastores que por encima de los poderosos de este mundo para que por encima de las amistades de este mundo y para que por encima de los halagos de este mundo nos enseñen la verdad la verdad por encima así nos duela que nos enseñen la verdad arranquenle arranquenle del corazón de Cristo sacerdotes santos a fuerza de las naciones pídan clave del corazón de Cristo porque acuérdense que dijo por boca del profeta de Heridas les voy a dar pastores según mi corazón o sea que nosotros tenemos el derecho y tenemos el deber no solo el derecho tenemos el deber ¿deber de qué? el deber de lograr esos pastores esos pastores santos según el corazón de Jesús hay que lograrlos ¿dónde se logran? en la oración en la oración ustedes rueguen a Dios para que nuestros pastores desde el más humilde sacerdote hasta el santo padre tengan la capacidad de plantarse frente a los reyes de este mundo frente a los halagos de este mundo y frente a los amigos de este mundo y sean capaces de ser como Juan Bautista pero mi historia no iba en primer lugar por Juan sino por Herodes porque acuérdate que Herodes estaba como el niño de la ventana ¿no? mitad adentro mitad afuera adentro porque admiraba a Juan era amigo de Juan y escuchaba a Juan por ese lado estaba adentro pero estaba mitad afuera ¿por qué? porque además de oír a Juan él oía otra voz la voz seductora y esa voz seductora le decía ¿con quién hablabas mi amor? estaba hablando alguna cosa con Juan y la voz seductora le decía ¿otra vez con Juan? ¿no ves que me tienes abandonada y tú sigues con ese Juan y ese Juan y ese Juan y yo sola aquí sufriendo la frialdad esta habitación sin mi amado ese escombro de mujer se llamaba Herodías Herodías y Herodías sabía que mientras Herodes estuviera oyendo a Juan había peligro de que el hombre un día se le terminara de despertar la conciencia y acabara con ese adulterio entonces ¿qué era lo que sentía Herodías? mientras Juan esté vivo mientras Juan esté libre hablando yo no estoy segura en mi posición de reina improvisada porque ni Herodes era rey él no pertenecía a la familia de David él era de ascendencia y Dumea ni Herodes era rey ni mucho menos ella era reina pero de facto Herodes era el que mandaba como rey y de facto ella era la que dormía con el rey así eran las cosas entonces Herodes se da cuenta que mientras haya alguien que le pueda despertar la conciencia a Herodes yo no estoy segura y entonces empezó su plan empezó a rodear de quejas y rodear de lo que en Colombia llamamos cantaleta que es la cantaleta la cantaleta es la insistencia permanente que agota que fastidia y entonces así estaba esta Herodías tú no me quieres en realidad tú no me quieres porque si tú me quisieras porque tú no me quieres porque si tú me quisieras claro Herodías había estudiado en el libro de una mujer perversa llamada Jezabel la cual a su vez había estudiado en el libro de otra mujer perversa llamada Dalila esas eran esas enseñaban cosas Jezabel es terrible allá me están haciendo el jueguito de la muñeca bueno esa Jezabel era terrible y Herodías ya había aprendido a Jezabel Herodías ya se la había aprendido finalmente logró que encarcelara a Juan ya ha solucionado el problema ya Juan está en la cárcel no hay problema cuando un día no aparece temprano el desayuno don Herodes ya el cereal servido la leche todo y no aparece Herodes ¿dónde estabas mi amor? bueno bajé un momento a ver cómo estaba Juan de inmediato esta mujer abre los ojos y dice no basta con tenerlo en la cárcel y empezó a buscar y buscar la oportunidad hasta el día en el que Herodes ofreció un banquete con motivo de su cumpleaños y bailó la mujer no la hija de Herodías bailó danzó y Herodes tipo corrupto supersticioso lujurioso codicioso y otros osos Herodes en medio del trago y en medio de la lujuria le dice a la muchachita que era una muchacha muy extraña porque tenía cuerpo pero no tenía cabeza la llamaban la deslucada en su pueblo y entonces le dice a la muchachita pide lo que quieras él pensó que iba a pedir una joya iba a pedir un brazalete iba a pedir no sé un Audi que era en esa época una marca de camello entonces ni crean que por los aplausos voy a dejar de decirle las cosas oiga y entonces y la muchachita que tenía cuerpo pero que no tenía cabeza utilizaba como medida supletoria la cabeza de la mamá y le pregunta a la mamá mamá yo que pido y esta que no pensaba en otra cosa sino en quitarse de encima Juan dijo pide la cabeza de Juan Bautista en una bandeja y así se lo quitó de encima eso que demuestra que el que está aceptado como que sí como que no como que sí soy como que no soy como que soy medio católico pero no católico como que soy católico pero también voy a otras cosas como que sí voy a la misa pero en el trabajo nadie sabe que es lo que yo creo el que está en la mitad al final cae eso se ha demostrado muchas veces y esa es la desobediencia y la desobediencia crea distancia ¿cómo ha sanado Cristo esa distancia? nos ha mostrado el verdadero rostro de Dios nos ha mostrado un Dios compasivo que se preocupa de nuestras necesidades un Dios amoroso un Dios bueno y paciente un Dios que como dijo el profeta Ezequiel no quiere la muerte del pecador sino que se convierta y viva el rostro bendito de Cristo sus manos cargadas de milagros su boca llena de inocuencia y sobre todo su corazón manantial de amor han vencido la distancia hemos sentido un Dios cercano como el buen samaritano Cristo se ha agachado hasta nosotros y ha vencido la distancia como el buen samaritano Cristo ha querido tocar con sus propias manos nuestras llagas así como nos dice el evangelio de Marcos en el caso de aquel leproso el leproso le gritaba si quieres puedes limpiarle y Cristo le respondió quiero pero para decir ese quiero lo tocó hoy hoy vamos vamos a dejarnos tocar de Cristo hoy Cristo sigue extendiendo su mano el hecho de que estemos predicando estas cosas que no son fáciles ni para ustedes ni para mí y que Dios nos regale una sonrisa y alegría para hablar de estos temas creanme que esa expresión de la ternura de Jesús que de esa manera entulza entulza este remedio de obediencia para que podamos aceptarlo mejor nosotros que hemos sido tantas veces obstinados y desagradecidos hablo sobre todo por mí la mano compasiva de Cristo se extiende la mano compasiva de Cristo nos toca y la distancia queda superada y cuando yo siento la mano de Cristo que toca mi carne enferma y la sana cuando yo siento la mirada de Cristo que me dice así como eres así te acepto así como eres hoy hoy te recibo así como tú estás no te voy a dejar así te amo demasiado para dejarte como estás pero te acepto como estás fíjate las dos maravillas del amor y con esto termino el amor te acepta como eres pero el amor no te deja como eres parece contradicción ¿no? pero no hay contradicción el amor hace esas dos maravillas te repito el amor te acepta como eres pero no te deja como eres si falta uno de esos dos ingredientes no es amor el que no te acepta como eres en realidad no te ama pero el que te acepta pero te deja como eres tampoco te ama si lo ves te lo repito el que no te acepta como eres no te ama pero el que te acepta pero el que te acepta y te deja como eres tampoco te ama el que verdaderamente te ama se llama Jesús y Jesús te acepta como eres entonces tú puedes decir pero es que yo vengo de una esclavitud del licor es que yo vengo de la práctica permanente de la homosexualidad y me siento esclavizado por eso es que yo vengo del consumo de droga es que yo vengo de destruir matrimonios es que yo vengo si así como eres así te acepta Jesús pero no para dejarte así el amor te acepta como eres pero el amor no te deja como eres y de este modo hoy Jesús hace un camino o continúa un camino contigo y ahí es donde viene la unidad si Cristo toma tu corazón y lo pone en camino en camino hacia su corazón en camino hacia el corazón del Padre y toma también tu corazón y hace un camino hacia el corazón del Padre y toma también mi corazón y hace un camino hacia el corazón del Padre ¿en dónde nos vamos a encontrar? un solo Señor una sola fe un solo bauticio ahí nos vamos a encontrar ahí descubrimos que todos somos amados que todos somos transformados y que todos somos uno en Cristo Jesús Amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén por favor pónganse de pie hagamos un momento de oración ¿qué le vamos a pedir al Señor? le vamos a pedir en este momento que nos jure de las tres letras D acuérdate que era la la desmemoria ¿no? la desconfianza la desobediencia y la distancia y el Señor quiere sanarte quiere sanarte sino que como el proceso va así desconfianza desobediencia distancia para sanar eso Cristo hace exactamente al revés primero cura la distancia luego cura la desobediencia y luego cura la desconfianza para que aprendamos a ser uno en el envía a Jesús el don del Espíritu suplícale al Padre el don del Espíritu Santo para nosotros yo te pido Jesús que en este momento nadie nadie se sienta lejos de ti nadie Señor sobre todo te pido por aquellos que se pueden sentir por alguna razón más alejados si por su condición social si por su situación de pecado si por la marginación de la sociedad si por el desprecio de su familia si por una realidad económica si por un problema legal si por alguna descalificación afectiva alguno se siente muy muy maltratado y muy alejado a él o a ella acércate primero Jesús llega primero a ese corazón vamos a pedir todos por los más pequeñitos vamos a orar todos por los que se sienten más tristes vamos a orar por aquellos que se pueden sentir más excluidos vamos a orar por ellos y vamos a pedirle a Jesús que como el día del leproso Jesús extienda su mano y toque al que se siente así el que necesite ese abrazo de Jesús que hoy lo pueda sentir que hoy esa persona que se siente tan sola que siente que no le importa a nadie que hoy pueda sentir tu amor que hoy pueda sentir tu abrazo Señor que aquel que siente que su felicidad a nadie le interesa hoy pueda sentir tu sonrisa Jesús Jesús envía tu espíritu todos que estén más tristes a los que se sientan más excluidos a los que se sientan más solos a los que se sientan más pecadores bendito seas Jesús en ti está nuestra esperanza gracias gracias Jesús en ti confiamos gracias Jesús en ti está nuestra confianza gracias Jesús tú eres el mismo ayer hoy y siempre